...toda la gente representante del gobierno, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá. Contarles un poco de quiénes somos. Somos una empresa familiar, nos dedicamos a la venta y distribución logística de toda la provincia, los negocios minoristas, de todo el gran San Juan. Empezó esta ilusión hace más o menos un año, comenzar con una idea de hacer un nuevo canal de venta, directamente dedicado a la venta al público. Y como nos dedicamos realmente a la parte comercial, sabemos lo que hacemos, somos buenos, estuvimos pensándolo, fueron momentos muy difíciles, no teníamos dónde y cuándo decidir. Y la verdad que nos gustó mucho el departamento de Rivadavia para apuntar a este nuevo emprendimiento. Y bueno, acá estamos, muy contentos, muy felices realmente de hacer un nuevo elabón de Cabral Mayorista. En la actualidad, contamos con mucha gente que trabaja con nosotros. La idea es apostar al trabajo, a pesar de las situaciones que hoy vive el país, pero realmente hay gente que todavía se dedica a trabajar, apostar al futuro de nuestros hijos y de este país. Hay empresas que se van, cierran, pero bueno, nosotros realmente somos fieles del trabajo. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche acá. La verdad que me siento muy satisfecho por todos los que nos acompañan, familiares, amigos, proveedores, empleados realmente que, bueno, que pueden haber asistido y acompañarnos en esta alegría. Quiero agradecer a toda mi familia, principalmente, que la verdad que sin ellos no se podría haber realizado. A mis tres hijos, Maxi, Franco, Sofía, a mi querida esposa, Claudia, que realmente son los promotores y sin condicionalmente han trabajado horas y horas para que esto resulte y que estemos todos acá reunidos. La intención es realmente brindarle un servicio a toda la comunidad, al pueblo de Rivadavia y a todo San Juan, que ellos vean, que realmente nos comparen, que vean los precios, invitarlos a ustedes, que inviten a sus familiares, amigos, que los conozcan y que, bueno, que se sientan a gusto realmente en este nuevo emprendimiento. Yo les voy a agradecer a cada uno de ustedes por asistir otra vez de nuevo. Realmente los invito enseguida para que disfruten de las instalaciones, a ser presentes con un brinde, un ágape adentro. Y, bueno, y bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por el apoyo realmente que nos están acompañando esta noche. No sé si mi señora va a hablar algo. Buenas noches. Muchas gracias por estar, por compartir. Y principalmente le quiero agradecer a Dios por tener la hermosa familia que tengo y por todo el plantel de empleados, amigos y la familia que siempre nos acompaña. Nochecitas de San Juan Nochecitas estrelladas Cuántas, cuántas madrugadas Escuchabas mi cantar Nunca me podré olvidar Nunca me podré olvidar De esas noches argentinas Nochecitas de San Juanita Qué divino es recordar Por volver a cantar Al pie de algún balcón Pagaría con mi corazón Y si vuelvo San Juan A pedirte un rincón No te olvides que fui tu cantor No te olvides que fui tu cantor No te olvides que fui tu cantor